¿Qué tal chicos y chicas? Ya llevamos 4 meses y pico jugando Sinoalice, y creo es un tiempo prudente para ver que tan prometedor se mire el juego a largo plazo. Yo no soy un experto en juegos gacha, pero he notado que son ese tipo de producto que comienzan con un gran boom, y luego poco a poco la llama se va apagando hasta que sus servidores terminan cerrándose. Por ejemplo, es el caso de Final Fantasy Mobius, que ok, no es un juego gacha como tal, pero funciona como un juego de servicio que va actualizándose y nutriéndose del interés de sus jugadores para seguir existiendo. También está un caso más reciente, el juego basado en la serie Puella Maggi Madoka Mágica. El por qué estos juegos terminan súbitamente sin mucha antelación y sin importar que hayan concluido con sus historias, es fácil de deducir. El juego no está generando el suficiente dinero para mantenerlo y actualizarlo. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con Sinoalice? Un juego que está básicamente recién salido del horno y podríamos esperar años al futuro. Bueno, es claro que el juego ha bajado mucho su popularidad desde su lanzamiento. Al haber tenido toda una polémica con sus transferencias de Nexon a Poké Labo y publicitarlo violentamente con la marca creado por Yoko Taro, el nivel de hype de muchos estaba por las nubes. Dicho y hecho, sabemos que tuvo más de un millón de preregistros en su versión global, algo que para un juego que no está basado en una franquicia popular es algo difícil de conseguir, más para un público internacional que todavía no está tan enganchada por los juegos gachas a como lo son en el lado oriental. Sinoalice fue todo un tema de discusión en su primer mes de salida. Conozco varios canales de YouTube, tanto de habla hispana como inglesa, que han ganado bastante reconocimiento por hablar del juego. E incluso muchos que reniegan jugar en el móvil han tenido que haberlo descargado simplemente por ser fans de los juegos del Buen Cabeza de Luna. Y aunque muchos aún siguen jugándolo de forma activa actualmente, también muchos ya han satisfecho su curiosidad y lo han dejado olvidado. Esos youtubers ahora hablan de algún juego más actual y los fans de Taro que han llegado principalmente, y admitámoslo, por el culo de tu... Perdón, por ni el automata. Ya vieron que el juego está dirigido para un público totalmente diferente y lo han desechado. En mi opinión esto es muy normal con cualquier tipo de juego enfocado en ser un servicio actualizable a largo plazo. En muchos en vivos que hice ya advertía que Sino Alice se mira como todo un éxito, pero son los meses que le seguían a su lanzamiento, el que determinaría qué tanto tiempo podamos disfrutarlo en Occidente. No hay forma de obtener datos específicos de qué tanto ha bajado en cantidad de jugadores, pero Poké Labo da pistas de que tal vez no esté cumpliendo con las altas expectativas que esperaba. En su último Sino Alice Times, los desarrolladores dejaron muy en claro que están esforzándose en su proyecto Fusión, que consiste en unir a todos los jugadores de Occidente que actualmente están divididos en dos servidores, América y Europa. Esto para incrementar la cantidad de gremios y el Coliseo, ya que algunos horarios tienen tan pocos gremios que son imposibles de enfrentarlos sin que estén totalmente disparejos. Y es que esto ha sido un reclamo que existe básicamente desde el lanzamiento. El Coliseo está muy mal emparejado, dejando la mayoría de ocasiones al azar si es que podemos ganar o no, ya que se nos enfrenta con equipos exageradamente fuertes o extremadamente débiles. Los desarrolladores están muy al tanto de esto y se debe a lo mismo. No hay suficiente gremios en cada horario y el sistema de emparejamiento tiene que elegir al único disponible sin repetir de forma tan recurrente las partidas. Y créanme que conozco personalmente de muchos casos donde este mal emparejamiento desmotiva muchísimo a algunos jugadores que al ver que pierden de forma continua e injusta terminan simplemente retirándose del juego. Y es que tampoco es secreto que muchos aún siguen jugándolo por el sistema PVP del Coliseo, más que por la historia en sí. Así que si el Coliseo te maltrata tanto, no encuentro tan sorprendente que solo dejes de jugarlo y ya está. Vamos, si el proyecto fusión hace efecto ya que es también una carrera contra el tiempo, mientras más tarden es posible pierdan más jugadores. Otro gran problema que encuentro es que el juego no es tan amigable con los que recién están comenzando. Es difícil siquiera estar cerca de alcanzar a jugadores con cuentas que estén activas desde su lanzamiento. Y escuchen bien, difícil más no imposible, ya que se requiere de mucho esfuerzo y tiempo para poder llegar a alcanzarles si es que juegan a los free to play. Y en el caso de que sean niños de papi con su master cara activa, una buena cantidad de dólares tienen que entrar en el juego para llegar hasta ahí lo más rápido posible. Como no soy fan de otros juegos que hachas, no estoy seguro de cuál sea el modelo adecuado para solucionar este problema y si ya otros lo han hecho de forma efectiva, sin afectarle tan severamente el bolsillo a los desarrolladores. Pero sin duda una gran barrera a vencer es esa difícil entrada para nuevos jugadores que tienen un juego. Por último, yo creo que también se han apresurado muchísimo con las colaboraciones. Si bien la de Automata estaba más que anunciada desde el lanzamiento, me parece que no supieron aprovechar muy bien la llegada del Nier Replicant versión 1.2 a su favor para tener más publicidad gratuita. Digo, el juego está muy cerca de ser lanzado y creo que una colaboración con un mes antes de su lanzamiento no solo sería una perfecta publicidad para Replicant, sino un gran impulso para que los fans del juego de culto lleguen a interesarse por el mundo de Sinoalys. Que si bien lo más seguro es que vuelvan a relanzar la campaña de Replicant con algunos añadidos cerca de la fecha, pero una reedición del evento no me parece que va a tener el mismo impacto que lanzarlo por primera vez. Además, si aún tienen dudas, solo miren sus redes sociales. Los eventos que ponen de compartir y que ya hagan likes no llegan siquiera a la mitad de sus metas en estas últimas ocasiones. Algo que empieza a sonar una pequeña alarma de que la gente tal vez esté perdiendo el interés. Y ok, he estado hablando de forma muy apocalíptica sobre el futuro del juego, pero es obvio que si los desarrolladores sacan a relucir estos problemas de forma tan honesta es porque quieren resolverlos, ya que el juego todavía les está generando lo suficiente para evitar que el barco se les hunda y mejor decidan parcharlo. Además, con la llegada del nuevo arco de la realidad, donde en mi opinión la historia empieza a ser mejor narrada y expande más en todo el misterio de la biblioteca, yo digo que será una buena excusa para atraer a algunos viejos usuarios que habían tirado la toalla en su momento y tal vez les termine enganchando por un buen rato. Honestamente, yo detesto el formato gacha, pero admito que si no Alice me ha dado muchas buenas horas de entretenimiento y deseo seguir conociéndolo hasta donde sea posible. Por lo que me gustaría continúe el tiempo que es necesario hasta que Taro y Pokelabo se sientan satisfechos para concluir la historia de alguna forma épica o bizarra a como el buen amante de las albinas vulgares Taro nos tiene acostumbrado. De mi parte, yo seguiré hablando más de este juego en el futuro, analizando más de sus historias y personajes y tal vez dejando guías para primerizos para que no les cueste tanto entrarle como forma de apoyar a esta franquicia que tanto aprecio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Miran cerca el final de Sino Alice en Occidente? ¿Los han dejado de jugar? ¿Por qué lo han dejado de jugar? ¿Sigan activos? ¿Ya pelearon contra mi gremio el Bunker? ¿Los hemos destrozado? Déjenme sus comentarios y si les ha gustado el contenido no se vayan sin darle like y al botón de suscribir que es gratis, hombre. Sin más que añadir, nos vemos en otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!